Vamos a tener un viaje por Palestina, ya se puso por aquí antes una especie de PowerPoint, un viaje por Palestina, por Tierra Santa y lo vamos a tener gratis. Vamos a visitar los lugares que hoy prácticamente casi todo cristiano quiere visitar. Vamos a visitar el Santo Sepulcro, las murales del Templo, la ciudad vieja, antigua de Jerusalén y también la nueva, ¿por qué no? Y vamos a hacer un viaje gratis. Ahora, si yo esta pregunta de hacer un viaje gratis, si fuera posible hacer un viaje gratis y sin moverse del sitio, si yo la pregunta esta la trasladara a cualquier o a otra parte de la sociedad, posiblemente tendría, yo creo que dos respuestas. Una de ellas sería, o tú estás con una cabra, o esta mañana te has tomado algo que te ha sentado mal en el desayuno, o te has pegado un chute, o algo raro no funciona en tu cabeza porque es imposible hacer un viaje sin levantarse del sitio, sin moverse del sitio. Y no dejaría de tener parte de razón, o razón, quien esto pensara, que sería prácticamente la totalidad de las personas a quienes se les trasladara esa pregunta. Ahora, la otra respuesta sería que sí, posiblemente esa respuesta la darían muy pocos. Posiblemente esos pocos que dieran esa respuesta, que es posible dar o hacer un viaje sin moverse del sitio, la daríamos muy poco. Posiblemente esa respuesta sería como una locura para los que dieron la respuesta primera. Yo estaría dentro de uno de esos locos, porque yo creo sinceramente que es posible hacer un viaje sin moverse del sitio. Yo creo que es posible ir a Palestina, ir a Israel, visitar los sitios que Cristo visitó, andar por los caminos que Cristo anduvo, pisar por las pisadas que Cristo anduvo, y aunque verdaderamente el tiempo y el polvo de los siglos ha borrado las huellas literales y las pisadas literales que Jesús grabó en Palestina, aún el aire y el pucillo del Nazareno todavía se respiran en el aire. Nada más que ahí ven cuando vemos reportajes, yo he visto muchos, antes de preparar esta meditación, yo he visto muchos reportajes de gente yendo a visitar esos lugares llorando de emoción, porque parece que el aire del Nazareno se respira. Pero hermanos, yo quiero decirles que podemos visitar, podemos destapar esas huellas de Jesús. La gente cuando van a hacer esos viajes van pasando por todos los caminos que Cristo pasó, como si estuvieran recorriendo las huellas que Cristo recorrió, que hizo, que grabó en el suelo. Pero es posible destapar esas huellas de Jesús sin movernos del sitio. Ese fue el pensamiento de Pedro, cuando él nos dijo, lo que vais a ver ahora mismo puesto en la pantalla, en primera de Pedro 2, versículo 19 al 25. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Y lo soportáis. Mas si haciéndolo bueno, lo soportáis, esto merece aprobación delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Para que sigáis, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos. Para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas, ahí me voy a quedar, para que sigáis sus pisadas. Es decir que, con la ayuda de Dios, si queremos, podemos hacer un viaje por molestia, pisando en las pisadas de Jesús y destapando cada una de las huellas que dejó Jesús, que fueron muchas, fueron muchas. Hermanos, hermanos, todos los viajes que se hacen en esta vida, por lo menos las agencias de viajes, tienen un nombre. No sé si vosotros habéis escuchado hablar de viajes deportivos, la ruta del Camel Trophy, no sé si lo habéis oído, o la ruta Quexal, normalmente son viajes deportivos, de ocio, así ya programados, pues nosotros vamos a darle un título a este viaje que vamos a hacer hoy, con la ayuda de Dios. Y este viaje lo vamos a tratar, vamos a suponer que estamos en una agencia de viajes y le vamos a llamar siguiendo las huellas de Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, porque no debemos recordar que para eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados para venir los jueves y los domingos aquí, que hay que venir, para hacer ceremonias en la iglesia, que hay que hacerlas, para hacer actividades en la iglesia, que hay que tenerlas. Por encima de todas esas cosas, hermanos, hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesús. Así que, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de seguir y destapar cada una de esas huellas. Como he dicho, Pedro tenía ese pensamiento de destapar las huellas de Jesús cuando nos aconsejó que siguiéramos sus pisadas. Los novios, hermanos, todas las personas, yo creo que si yo dijera aquí en esta mañana, quien quiere hacer un viaje de placer, pues que se levante la mano, que no lo voy a decir, pero seguramente que aquí faltarían manos y pies para levantar, porque yo creo que todo el mundo haría un viaje de placer, y este es el viaje mejor que podemos hacer. Los novios, cuando se van a casar, están planeando el viaje, por ahí está Mari y está Ángel, que seguramente ya para el año que viene, que ya si Dios lo permite, se casarán, ya estarán pensando en sus viajes. Este es uno de los viajes más grandes que podemos hacer, hermanos. Este es uno de los viajes más grandes que podemos hacer por Palestina, destapar las huellas de Jesús, pero en los senderos de nuestra vida, en los senderos de nuestra vida, porque ese es el gran viaje que podemos hacer, destapar todas y cada una de las huellas que el Señor nos dejó, pero en los senderos de nuestra vida. Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo que tenía la misma sintonía que el apóstol Pedro, en Conocerse 1, 10, el mismo apóstol Pablo, estando en sintonía con Pedro, también lo dijo, para que andéis como es digno del Señor, es decir, andéis, para que caminéis, para que andéis como es digno del Señor, agarrándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y de esa misma manera que Pedro nos aconsejó, que siguiéramos las pisadas de Jesús, con ese mismo pensamiento que igual que Pedro tuvo Juan, que tuviéramos ese seguir las huellas de Jesús, con ese mismo pensamiento, y estando en esa misma sintonía, se nos muestra Juan, el apóstol, en 1 Juan 2, 6, que dice, el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Jesús, debe andar como en el mandú, 1 Juan 2, 6, las huellas de Jesús, hermanos, allí están en Palestina, pero posiblemente aquellas huellas hoy están fosilizadas, posiblemente hoy los arqueólogos vendrían con las brochitas, para destaparlas y sacar los fósiles de las huellas que dejó Jesús, ahí están, hermanos, las huellas de Jesús, las huellas de Jesús, porque no se nos manda, intentamos, no se nos manda que sigamos las huellas de los marquiles, no se nos manda que sigamos las huellas de los hombres, por interesantes vidas y conservadas vidas que hayan tenido, tenemos muchos ejemplos, hablando de todo un poquito podríamos decir, hay que ver como anduvo Gandhi, este hombre de la India, como anduvo Teresa de Calcuta, como anduvieron otros hombres, pero no se nos dice en la palabra de Dios que sigamos huellas de hombres algunos, sino que se nos dice que sigamos las huellas de Jesús, las huellas de Jesús, ahora, ¿cómo anduvo Jesús? ¿qué huellas de los hombres? Bueno, si yo tuviera que estar hablando aquí de las huellas de Jesús, posiblemente esa cámara que me está grabando, no tendría memoria suficiente para grabar todas y cada una de las huellas que me estafarían, no tendría memoria para grabar todas. Y aún, como dice un texto parafraseando un poquito, y un poquito haciendo un paralelismo de otro texto, ni aún en los libros que abrían las huellas que nosotros podríamos destapar de Jesús. Huellas que Él dejó a su paso por este mundo, huellas que tú y yo estamos llamados a seguir por encima de todas las cosas. Hermanos, yo he visto que con cuatro o cinco huellas tenemos suficiente. ¿Por qué estas cuatro o cinco huellas que vamos a destapar? Podría decirse que abarcan toda la vida de un cristiano, toda la vida de fe de un cristiano, de ese caminar del cristiano. Y la primera huella que podemos destapar de Jesús es la huella de la compasión, la huella de la compasión. Hermano, hoy el mundo está desesperado. Hoy el mundo está en un grito de dolor y desesperanza. Yo estoy haciendo el vídeo del tifón de Filipinas que el hermano del Ministerio de Obras Social de la UEB me ha encomendado. Y me he tenido que levantar dos o tres veces del ordenador porque no he podido seguir viendo las imágenes que él ha grabado, enterrando a los muertos literales allí en medio de la calle. Cuán desesperado es el grito de dolor que está lanzando hoy la humanidad. Pero cuanta más es la necesidad que el hombre tiene de compasión, verdaderamente más cerca están todavía las fuentes de la verdadera compasión. Aquella compasión que tuvo Cristo, aquella compasión que nosotros estamos llamados a seguir. Esa es la compasión, esa es la huella de la compasión. El Señor tenía misericordia y se compadecía de todos. Hoy prácticamente nos hemos familiarizado tanto con el sufrimiento de los demás que casi nada nos hace dar un vuelco al corazón. Esperemos a ver si cuando veáis el vídeo, porque lo vais a ver, a ver si os da un vuelco el corazón. Es increíble, hermano, lo que yo he grabado. Es increíble lo que yo he grabado en esta, perdón, lo que estoy haciendo y editando en estas grabaciones que me ha mandado este hermano de la humanidad. Hoy en el mundo se han escrito muchas cosas sobre el amor y la compasión. Pero insisto, hermano, que cerca están las fuentes de la verdadera compasión. Aquella compasión que Cristo transmitía. En Mateo 14, 14, no sé si estará ya por ahí por la pantalla, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban. En otro texto paralelo, parecido a este, dice, y tuvo compasión de ellos porque nos vio como ovejas que no teníamos pastos. Esa es la huella de la compasión. Una huella que nosotros estamos llamados a seguir. Y quisiera preguntarte y a la vez preguntarme, ¿estás siguiendo esa huella? Porque tú has sido llamado no para estar aquí calentando un banco los jueves, los domingos, sino por encima de todas las cosas que hagamos en la iglesia, que es necesario que la hagamos, pero por encima de todas esas cosas hemos sido llamados a seguir la huella de Jesús. Te pregunto, me pregunto, entiendo las huellas de Jesús en la compasión por los demás. Fueron huellas de testimonio. Perdón, huellas de servicio. Esta es la segunda huella de las que tengo prevista de esta palabra. Fueron huellas de servicio. A Jesús, hermanos, en la palabra de Dios se le reconoce como el doulos. Jesús se le llama doulos, significa esclavo, significa siervo, significa que él es el siervo por excelencia. Eso significa doulos. Jesús sirvió desinteresadamente a los demás y jamás, jamás le pasó una factura a nadie por los servicios. Nunca él pasó una factura a un enfermo que sanó, a un leproso, a un cojo, a un ciego. Nunca pasó una factura, jamás pasó factura a nadie. En Lucas 22, 27, que si lo puedes poner por ahí, por la pantalla, digo todo esto y preparo lo de la pantalla, porque así no tenemos que estar leyendo en la Biblia. En Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es el mayor que se sienta? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mayor estoy entre vosotros, como el que sirve. El Señor hace una pregunta, ¿quién es el señorito? ¿El que se sienta a la mesa o el camarero? Y dice, no soy yo el señorito, pero sin embargo yo es su camarero delante de vosotros. Él fue el servicio, el dono, el esclavo, nuestro ejemplo de servicio por excelencia. Insisto, nunca le pasó una factura a nadie. Nunca. Jesús sirvió de esa manera a los pecadores para inculcarnos que así es como nosotros debemos destapar y descubrir esa huella de Jesús. Veamos por ejemplo, en Primera de César Bonicense 1.9, que a veces sale por ahí por la pantalla, Primera de César Bonicense 1.9, dice, está hablando del apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fijaros, dice al final, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sirvieron al Dios vivo y verdadero? Por la manera en que recibieron a los hermanos. Porque a Dios no le hace falta ni 10.000 euros en el bolsillo ni un plato de potaje. Pero por la manera que sirvieron a los hermanos, cuando los recibieron, por esa manera, vieron que estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. En Gálatas 4.8 podemos ver algo por el estilo. Bueno, cualquiera de vosotros que lo lea. Gálatas 4.8 y otro que prepare en voz alta. Gálatas 5.13 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son Dioses. Es decir, en otro tiempo, nosotros servíamos a los que no era Dios, a quien no era Dios y a cualquier cosa. Pero ahora, en este tiempo, servimos a Dios. ¿Cómo? Serviendo a los demás. Porque a Dios no le hace falta que nos llevemos mis nombres, ni que le demos mis duros. A mis duros. Esa manera la de servir. Gálatas 5.13 ¿Ellamos que hay otro boteca, Raúl? Gálatas 5.13 Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. Ya está la foto. Aquí es Fonso que ya está la foto. Porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamado. Solamente que no seis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Servíos. Huellas de servicio. Que hemos sido llamados a seguir. Y dice la palabra de Dios, servíos por amor. ¿Y por qué? Porque muchas veces hoy hay servicio por interés. Yo te doy a ti, tú me das a mí. Yo te doy esto, tú me concedes esto. El político. Tanto tienes, tanto vale. El Señor dice, servíos por amor los unos a los otros. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Si no servimos a Dios así, si no servimos a Dios mediante el servicio desinteresado a los demás, no somos trigolimpios. No somos trigolimpios. Esa es la huella de Jesús que hay que destapar. Esa es la huella de Jesús que hay que servir. Y hermanos, tal es la nobleza, tal es la nobleza que hay en el servicio, que como dice en Apocalipsis 22, en la eternidad, cuando todos los hijos de Dios estemos en la presencia de Dios, dice la palabra, que sus siervos, es decir, nosotros, sus siervos les servirán y estaremos eternamente sirviendo al Señor. Fueron huellas de testimonio. Esta es la tercera huella, ya vamos ya acabando. Hermanos, Jesús fue un incansable evangelista. Antes de sanador, de maestro, fue un incansable misionero y evangelista. ¿Recordamos cuál fue o cómo fue inaugurado su ministerio? Aquí lo puede poner en pantalla ya. Lucas 4, 18. Todos conocemos ese texto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los cautivos. La principal tarea del Señor fue evangelizar. La principal tarea del Señor fue evangelizar. Porque el mundo está perdido. Y si no es por medio de la predicación del evangelio, el mundo no puede salvarse. Si otros no se hubieran tomado en serio esta huella de Jesús en la evangelización, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Ninguno. Por eso tenemos que destapar esta huella de Jesús en los senderos de nuestra vida mediante la evangelización. Mediante la evangelización, hermanos. El Señor fue un evangelista incansable. En un pozo, todos recordamos la historia de un pozo y una mujer que estaba allí sacando agua. Señor, dame de beber. En un pozo, le dice a una mujer que fue a sacar agua del pozo y que hay un agua que es capaz de quitar la sed. Y ese tipo de agua solamente puede venir por el evangelio. Ese tipo de agua que puede quitar la sed total de nuestra vida solo puede venir por la predicación del evangelio. Y se predica el evangelio cuando verdaderamente nos comprometemos a seguir y a destapar las huellas de Jesús porque para eso hemos sido llamados, hermanos. Para eso hemos sido llamados. Podemos poner otro texto en pantalla. Marcos 1.38 Ahí está. Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto es venido. Por encima del maestro, por encima del sanador, por encima de amigos, de compañeros, su misión había sido predicar el evangelio. predicar el evangelio a toda criatura porque con el evangelio es como podemos ser santos. Y también podemos ver otro texto en Lucas 8.22. Lucas 8.22 Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos pasemos al otro lado. Esta palabra posiblemente o este texto y bueno, que tiene que ver esto con la evangelización. Después de un día en el que habían tenido un trabajo muy ánimo, Jesús a altas horas de la noche le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado de la tierra o del mar al otro lado. Esta frase posiblemente ha pasado muy desapercibida para la iglesia posiblemente y es que en el otro lado había un hombre en la región de Gadara endemoniado que estaba a punto de morir un hombre que se estaba infringiendo daño a sí mismo un hombre que estaba partialando el autorjet de las cadenas y posiblemente si no había una intervención rápida aquel hombre moriría por el daño que se estaba infringiendo a sí mismo. Aquel hombre iba a morir sin Dios y sin esperanza y por eso Jesús después de haber tenido tanto trabajo a altas horas de la noche le dice a sus discípulos pasemos al otro lado porque el mismo no necesita la predicación y la salvación. Los discípulos aunque en aquel momento no sabían de qué iba la cosa y por qué él iba a pasar al otro lado no hubo ninguno de ellos que le dijera hombre no sean más aguas fiestas ya por favor pero no es que hemos tenido un día hoy vamos horrible de trabajo y mañana pasaremos nadie dijo nada de eso sino que pasaron al otro lado pasaron al otro lado y pasaron al otro lado porque aquel hombre necesitaba a Dios y nosotros como iglesia esas palabras que fueron dichas ya hace los mil años pasemos al otro lado nosotros como iglesia debemos quedarnos en nuestro lado que es la iglesia pero pasando continuamente al otro lado porque en el otro lado es donde están los necesitados de Dios pero si no seguimos las huellas de Jesús mediante la predicación siempre nos quedaremos en este lado y no pasaremos al otro lado aquí tengo aquí tengo al hermano Baniuns al hermano David Bianchi y al hermano no me acuerdo de Ceuta Solidaria tres que pasaron al otro lado de la tierra como les he dicho a Filipina a ayudar no estoy diciendo que nos vayamos nosotros a Filipina pero si debemos de pasar continuamente al otro lado porque en este lado somos todos muy guapos muy bonitos y estamos todos estupendamente bien pero donde hay que estar guapos y bonitos para el Señor es en el otro lado en el otro lado dice el Señor que bonitos son los pies de los que van al otro lado anunciando el Evangelio posiblemente los pies tengan infinidad de callos y de dureza y de conectos pero para el Señor que bonitos son así que esa es la huella que tenemos que seguir también de Jesús las huellas de la radicación fueron huellas de sacrificio esta es la pregunta esta ha sido la principal huella de Jesús la del sacrificio Jesús nos dejó como nadie ejemplo de lo que es un sacrificio Él se sacrificó no por los amigos sino por los que éramos sus enemigos como dije antes nunca rechazó a un pecador arrepentido nunca rechazó a un pecador arrepentido por muy triste y vergonzoso que hubiera sido su pasado cuando Él dice venir a mí los que estáis trabajados y cargados que yo haré descansar se lo está diciendo a todo el mundo sea el pasado que sea que tenga se lo está diciendo a todo el mundo porque como dice un texto en Juan 3.16 que todos conocemos de memoria porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en el crey no se pierda sino que tenga vidas eternas dio a su Hijo ¿para qué? para sacrificarlo las huellas de sacrificio Dios no nos pide hoy que nos sacrifiquemos por los demás porque eso ya lo hizo Jesús por la salvación pero si muestra Juan debiera ser nuestra actitud ante los demás y si el servir a un hermano o a uno que no sea un hermano si el servir a los demás nos cuesta un pequeñito sacrificio porque si lo comparamos con este de la cruz es un pequeñito sacrificio si a la hora de servir a los demás vemos que eso nos cuesta un pequeñito sacrificio acordémonos de Jesús acordémonos de Jesús ¿eh? y bueno solamente hermanos solamente hermanos recuerdo que en una ocasión Jesús fue fue tanto el amor que él tenía para nosotros que por eso se sacrificó que Jesús dijo no voy a tener compasión eso no lo suele tratar el apóstol Pedro le dijo una vez a Jesús maestro ten compasión de ti ten compasión de ti y nada de lo que está sucediendo o nada de lo que está diciendo que va a suceder es decir que te maten que nada de eso te contesta y Jesús se llevó a tener compasión de él porque si Jesús hubiera tenido compasión de él mismo ninguno de nosotros estaríamos así en la obra de la cruz no podía dejarla sin acabar ahí está además la huella de Jesús y la pregunta es la misma estamos también siguiendo esta huella estamos también siguiendo esta huella de Jesús en el servicio y sacrificio si se llegara el momento el caso por los demás fueron y con esto acabamos huellas de adoración de maravilloso ejemplo hermanos tenemos en Jesús de adoración que maravilloso ejemplo la adoración al Padre la adoración al verdadero Dios Jesús dijo lo que vais a ver ahora por ahí en Juan 17 4 yo lo voy a resumir de una manera distinta como lo dice ahí Padre es glorificado no ahí Jesús Jesús lo que está diciendo es Padre he glorificado tu nombre él no dijo al Padre mira Padre en cuantos lugares he predicado mira Padre a cuantos a cuantos a cuantos enfermos a cuantos muertos he resucitado a cuantos di de comer él no dijo nada de eso él podría haberlo dicho pero no lo dijo si lo hubiera dicho hubiera tenido nada él podría haber dicho todo eso y más pero no lo dijo él solamente dijo Padre él glorificaba los números y con eso bastaba te pregunto me pregunto puedes decir tú lo mismo Padre he glorificado tu nombre estoy glorificado tu nombre estoy glorificado tu nombre con tu ayuda trataré de glorificar tu nombre desde aquí hasta que tú me llames a tu presencia podemos decir nosotros de verdad y de corazón esto porque si no lo podemos decir creo que no estamos siguiendo por lo menos como el Señor quiere que sigamos sus huellas en el servicio por amor y sacrificado a los demás hermanos agradecemos a Dios adoramos a Dios de verdad con el trato con los demás con el trato con los humanos con el trato en el trabajo porque fijaros que en la iglesia adoramos a Dios el 49% el 49% cantar himnos es palabra de Dios orar es palabra de Dios que bonito y que emotivo es cuando estamos cantando el himno que parece que somos ángeles en el cielo cantando de lo bonito que se escucha yo muchas veces paro y no quiero cantar yo para oíros a vosotros y que bonito es pero eso es el 49% de la adoración el 51% es decir la mayoría es en el otro lado en el otro lado si no pasamos al otro lado nos vamos a quedar en el 49% de la adoración a Dios y nos vamos a quedar faltos suspenso así que hermanos míos en la iglesia se vive digamos que la mitad o un poquito menos de la mitad de la evangelia pero si con nuestro servicio con nuestro trabajo con nuestro comportamiento con los hermanos y con los demás no glorificamos a Dios el 51% pues la verdad es que digamos lo que digamos y el resto pues poco o de poco de la adoración y por último hermanos deciros que hoy no nos hemos movido del suelo no nos hemos movido del sillón hemos permanecido todos aquí pero hemos pasado con unas cuantas huellas que dejó Jesús las dejó literalmente en Israel en Palestina en Tierra Santa pero hoy nosotros de alguna manera hemos podido destaparlas aquí hay muchos matrimonios ¿cuántos de vosotros de verdad me gustaría levantar esa mano ¿cuántos de vosotros hicisteis viaje de matrimonio? yo lo hice yo creo que el viaje que hicimos aunque algunos fueran a Chiplán o a Medina o a Medina o a Medina el viaje que hicimos fue inolvidable ¿verdad? ojalá hermano ojalá ojalá que cuando nos preguntaran ojalá que cuando nos preguntaran tú has ido a Palestina tú has ido a Tierra Santa cuando lo diga el vecino el amigo el capillita has ido a Tierra Santa porque has ido he rezado los viacruces por allí tú has ido a Palestina ojalá que podamos decirle todos nosotros mira yo no fui a Palestina no he tenido el privilegio la suerte de ir a los lugares que me he ido pero yo he destapado todas y cada una todas y cada una de las huellas de Jesús y caminé y caminé por ellas y en ellas por ellas y en ellas hermano quiera Dios que este viaje simbólico que hemos hecho en esta mañana pueda ser un viaje digno y grande porque podemos seguir las huellas de Jesús en Cádiz sin tener que ir a París el Señor te bendiga y bueno creemos que verdaderamente esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros que sigamos la huella de Jesús porque por encima de todas las cosas que podamos hacer en la iglesia para eso hemos sido llamados para seguir su marcha Amén 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 Gracias.